Lo habíamos anunciado hace un rato nada más, en el día de hoy están parando los docentes enrolados en Udogua, por eso mismo estamos en comunicación con el señor Miguel Díaz, que es el titular del gremio. Miguel, ¿cómo le va? José María Oficina lo saluda. Hola, ¿cómo le va? José María. Bueno, cuéntanos un poco por qué de este paro en el día de hoy. Es muy simple. Nosotros ayer estuvimos con todas las organizaciones sindicales de CTA y CGT, de las cuales somos parte, somos consejos directivos, y hoy estamos parando, porque, bueno, teníamos un mandato de paro en las asambleas, se han hecho asambleas hace unos 15 días, se pedía una medida de fuerza, los compañeros decidieron movilizarse ayer y parar hoy, es un paro de 24 horas, en función de que queremos que se reabran las paritarias. Hay dinero para hacerlo, el gobierno de la provincia puede dar una recomposición salarial, debe dar una recomposición salarial, porque nosotros con estos salarios miserables no podemos vivir. ¿Cuánto es el sueldo inicial de un docente? El sueldo inicial de un docente es de 2.900, pero como se paga en negro, prácticamente la antigüedad ya no afecta a nuestro salario, la jerarquía tampoco, entonces gran parte de nuestros compañeros, casi 150.000 docentes, mire la cifra que le estoy diciendo, casi 150.000 docentes sobreviven con 2.900 pesos mensuales. Ahora, ¿y ustedes están pidiendo un mínimo de...? 3.900 pesos básicos en blanco, porque lo que hay que aclarar es que de esos 2.900 pesos, 1.600 son en blanco, 1.300 en negro. Es decir, que eso achata toda pirámide salarial, nuestra antigüedad y nuestra jerarquía. Entonces un director gana la mitad de lo que tendría que ganar, un inspector gana también la mitad de lo que tenía que ganar, una secretaria gana dos terceras partes de lo que tenía que ganar. Bueno, han despansurrado, han hecho un desastre de nuestro salario y esto se debe, le debemos, le tenemos que agradecer al señor Oporto, al señor Pilo Bordón, a la señora Adriana Puygros, a la señora Silvina Virs y ahora a la actual ministra. Miguel, cuando ustedes hablan de una reapertura de paritarias, cuando uno ve alguna noticia que tiene que ver con la provincia de Buenos Aires, se habla de que se pide un presupuesto austero, se habla de que este año es imposible abrir paritarias, ¿ustedes consideran que el dinero estaría disponible? Pero por supuesto, mire, las cosas no desaparecen de un día para el otro. ¿Cómo es que hasta mayo, hasta mayo, hablaba Lía y decía que la recaudación era extraordinaria? De repente la presidenta empezó a hablar que nos vino la crisis, nos viene la crisis internacional, España, Bélgica, Inglaterra, empiezan a nombrar países que están en conflicto, pero nosotros no tenemos ni deuda, porque aparentemente no tenemos deuda, no tenemos compromiso, no autoabastecemos en un montón de áreas, entonces, ¿cuál es el problema que tiene la Argentina? Si tiene una recaudación y tiene un presupuesto, lo que tiene que distribuir es la riqueza, o bueno, el presupuesto que tenga. Pero resulta que tiene un presupuesto. El presupuesto, ¿cuándo se firma un presupuesto? Es porque están garantizados los ingresos anualmente, aunque vaya muy mal, están garantizados eso. La provincia de Buenos Aires, presupuesto para este año, 114 mil millones de pesos, ¿sabe cuánto está gastando? Al 31 de diciembre, 138. Es decir, 24 mil millones de pesos más, entonces dinero entra. El tema es a dónde va, porque mire, está presupuestado el salario de un montón de cargos, sin embargo hay más de 20 mil compañeros, 20 mil compañeros, que empezaron a trabajar en el mes de marzo y todavía no cobraron. Y está bien, a usted me va a decir, sí, bueno, pero hubo una toma en la Dirección General de la Escuela, y entonces administrativamente... No, hubo una toma ahora, hace una semana, pero no cobraron. Entonces los compañeros, con su esfuerzo, con su lomo, están manteniendo la escuela pública, no el Estado. No el Estado. La gente mantiene la escuela pública para que el Estado pueda darse el gusto de dar clase. Miguel, recibimos un llamado de oyente, que nos hacen una consulta, si usted sabe, de que en diciembre puede ser quitada la ley de continuidad. Dígame si estoy equivocado, y que algunos suplentes pueden tener en diciembre quedar cesantes de sus puestos. Sería una de las vergüenzas más grandes que puede hacer la Dirección General de la Escuela. Y aparte, le digo que no se hace ningún ahorro, porque si la función es el ahorro, le cuento que no se va a hacer ningún ahorro, porque los compañeros que después de laburar durante 9 meses o 10, según el calendario escolar, tienen que pagarle la totalidad de los meses siguientes. Por lo tanto, no sé, sería una estupidez que hagan, no creo que lo hagan, no creo que lo hagan. Y sería, la verdad, administrativamente, un conflicto muy grande, porque los compañeros los darían de baja el 31 de diciembre, y lo tendrían que estar dando de alta en actos públicos el 15 de febrero. Y si realmente queremos la escuela pública y nos interesa la calidad educativa, la mantención del personal, esto lo que traería como consecuencia es un desbande de la gente que iría de una escuela a otra, te cambiaría el personal de lugar, pero el personal seguiría siendo la misma cantidad de personas. Es decir, que la verdad, es muy difícil explicar, quizá para la gente, pero sería otra de las estupideces que se hacen, son esas recetas que le acercan a veces a los gobernantes para, y dicen, acá podemos ahorrar unos mangos y eso, ¿no? En realidad, ¿sabe cómo se ahorran dinero? Que no inventen cargos, que no paguen favores políticos, que no le paguen a ñoquis, que no llenen de ñoquis la Dirección General de la Escuela. Y entonces van a tener fondos. La última, Miguel, ¿qué fuerza tiene el paro en el día de hoy? Muy importante, mire, tengo algunas cifras que me han pasado los compañeros, en La Plata es más del 75%, en Berizo el 70%, en Moreno el 85%, en Pilar el 95%, en San Miguel el 90%, en Quilme el 85%, en Chacabuco es total, en Partido de la Costa el 90%, en Miramar el 85%, en San Fernando el 80%, en Morón el 70%, es casi total en todas las escuelas públicas de la Provincia de Buenos Aires. Gracias por atendernos. Un abrazo muy grande, muchas gracias por llamar. Miguel Díaz es el titular de UDOC, va, pasaba por la mañana de Keops FM, la mañana de 90.1, Región Capital hasta el mediodía.